Esa mierda no sirve, libre que hablen, versos caen, ta bien, que bueno estar bien, al final la vida es va y ven, sale porque sale, porque vale lo que vale Esa mierda no sirve, libre que hablen, versos caen, ta bien, que bueno estar bien, al final la vida es va y ven, sale porque sale, porque vale lo que vale Saliendo más lapicero que cuchillo, hoy mismo soy yo, mañana no sabré si fui yo, quien sabe que paso, de pronto mis ojos se abrieron y vieron como es que todo se formó, estoy feliz donde estoy Le doy gracias a todo el mundo por demostrar acciones claras, mi subconsciente ya sabrá porque las tome en cuenta, yo solo continúo en mi insurgencia, mierda, dos chin en varela Esa mierda este tiempo deformando a lo nuestro, conocimiento, alimento, desenvolviendo el cerebro, rap vomitando bro, política, opinión, más animal que ser humano, evolución, revolución, rap, información Y con mi construcción, adictivo al sonido, golpe duro a esta opresión, cada momento de lo vivido quedo en acción, cada momento de lo vivido quedo en acción Tú quieres hablarme barrio a mí, a mí, tú quieres hablarme barrio a mí, envidioso, tú quieres hablarme barrio a mí y no sabes nada de realidad, tú fijes tu identidad Yo he chambio desde los nueve por agido, no me hables de negocios, de lo vivido, si no partiste de un hilo, egoísta, elegancia, pensando en el futuro, más víboras, si solo retan al capaz Más difusión y lo corriendo, lo que traigo, me gusta esto y no me salgo, no me hables, oye calvo, ay, tiene una cabeza de coco Mi compromiso es con el hip hop, sonrío, miro, respiro, quiero usar giro, solo para estar contigo, así es mi hip hop, solo espero hacer lo que quiero en un futuro cercano Nada y nada espero, nada cambio, no recibo, nada cambio, con los bolsillos rancios, solo pantalones anchos, el rap se metió, llenó lo vacío, todo va despacio, no me digas que no Cara de chimba, sigo con mi gente y seguimos en las mismas, si eres de la calle, a poco no te avivas, eres excluido, aquí nadie es angela, estoy viendo horas y a mi no me falta la pila Mi vida es un quete, tú que te metes, tengo un caos en cana por ganar el billete, no seas loco, loco es lo que todo obedece, no tan lo que es que la madre es Los que se mezclan en esto, fórmulas extrañas para componer contexto, pretextos, son los que aquí nunca habrán, porque la misión es reventar el bombo clap Afuera está la música que a mi me espera, verso complejo para tu libreto que no tengan disquera, aunque quieran, no sé cómo terminar, esta infección que a mi mente ya la acapará Mierda no sirve, libre que hablen, versos caen, ta bien, que bueno estar bien, al final la vida es va y ven, sale porque sale, porque vale lo que vale Mierda no sirve, libre que hablen, versos caen, ta bien, que bueno estar bien, al final la vida es va y ven, sale porque sale, porque vale lo que vale